La leyenda de la princesa gorda Érase una vez en la tierra de Titania, vivían dos princesas a las que les encantaba jugar juntas en el bosque conocido como la selva negra. Un día, mientras se adentraban en él, se toparon con algo de lo más misterioso. Era un pastel que crecía del suelo. Atraídas por tal manjar, las princesas no pudieron resistirse a probar un pellizquito, seguido de un mordisco y rebatado con un buen trozo. En un abrir y cerrar de ojos, las princesas estaban presas de una intensa glotonería. La leyenda de la princesa gorda ¡Hemos capturado un puesto de avanzada! 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 El enemigo ha capturado un puesto de avanzada. El enemigo ha capturado un puesto de avanzada. Las puertas del castillo enemigo han sido derribadas. El enemigo ha capturado un puesto de avanzada. Las puertas del castillo enemigo han sido derribadas. Las puertas del castillo enemigo han sido derribadas. ¡Tenemos a la princesa! La princesa ha sido derribada. La princesa ha sido capturada. La princesa ha capturado un puesto de avanzada. 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 Las puertas del castillo enemigo han sido derribadas. ¡Tenemos a la princesa! ¡Guerda! ¡Tenemos a la princesa! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo hambre! ¡Ayuda! ¡Los están robando! ¡Hemos capturado un puesto de avanzadas! ¡Suscríbete al canal!